Música Realmente es por el día de hoy, en lo que el día de mañana se lleva a cabo un lavado general, ya que hoy vinieron por parte del ayuntamiento a la sanitización. Realmente si nos hubieran avisado, bueno estamos de acuerdo, vamos a trabajar tales días, pero no nos avisan, llegan realmente patrullas, llegan los jefes de mercado, empiezan a cerrar cortinazo. Están sacando sus productos perecederos, porque como el mercado va a estar cerrado de 3 a 4 días, no queremos que esa mercancía se eche a perder, porque el compañero como no tiene económicamente para invertir más y se echan a perder, ¿qué hacemos? No tenemos el apoyo monetario del gobierno del estado. Nada más son 3 días en los que limpian el mercado, para que podamos otra vez volver a hablar. Música 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 Música